Ya llegó a San Juan del Urigancho, ahí se encuentra Jéssica Roca. Adelante, Jéssica. Tenemos acá al costado cuatro cámaras de videovigilancia que se han encontrado en un punto donde vendían droga, lo que es el microtráfico, y este es el combustible más importante para ellos para cometer los diferentes delitos en la vía pública. Ya está en proceso de investigación, hay bandas criminales también que han sido desarticuladas, como el clan familiar, los Estrada de Guajar. Es uno de los grandes distribuidores de droga en esta zona. De manera que esto nos anima a seguir contribuyendo con la paz y la tranquilidad de esta zona. Los operativos van a continuar, vamos a seguir evaluando, poco a poco los avances como se están dando. Entiendo que hay otros alcaldes también que solicitan los estados de emergencia, pero eso responde a una evaluación de los especialistas, como en este caso la Policía Nacional. y ellos nos advierten mediante informes al sector interior que también son evaluados para ser declarados en emergencia. Esto no es un tema improvisado, responden a estrategias, entendiendo primero el clamor nacional, segundo, también, por supuesto, las estadísticas, la data que nos orientan a tomar diferentes acciones a nivel de todo el país. Ahí tenemos varias personas que han sido detenidas actualmente, consumidores de droga. En este momento tenemos un grupo de consumidores al margen izquierdo y que ocupan específicamente este espacio, que eran los que causaban mucha violencia, muchos problemas, conflictividad en esta zona y no dejaban caminar tranquilamente a los moradores de esta zona. Se han incautado también 12 celulares, hay otros detenidos por diferentes motivos, diferentes delitos, requisitoriados. Se ha trabajado en 35 puntos en esta madrugada, apoyado, como vuelvo a repetir, por las Fuerzas Armadas. De manera que un momento también de felicitar los esfuerzos que hace nuestra Policía Nacional por dar la tranquilidad en todo el país. Voy a pasarles al señor Comandante General de la Policía para que pueda dar algunas precisiones de estos operativos realizados el día de hoy. Muchas gracias, señor Ministro del Interior, por su presencia aquí. Este es el resultado de la ejecución en proceso de una operación policial con apoyo de nuestras Fuerzas Armadas en una zona de este populoso y gran y pujante distrito de San Juan de Lurigancho donde aquí justamente hay muchas manifestaciones muy violentas. En este mismo lugar, en este mismo sitio, también han habido acciones de sicariato y asesinato de personas. Por tanto, el objetivo principal de esta operación es el control territorial focalizado para identificar espacios de alta conflictibilidad delincuencial también para identificar a personajes tanto peruanos, nacionales como extranjeros involucrados en hechos delictivos y que utilizan esta zona justamente para poder refugiarse. Esto ya no es lo que había 40 o 30 años atrás donde eran casas precarias. Esta es ya una zona urbana como ustedes pueden apreciar aquí. Acá hay edificios, hay viviendas construidas con material noble, con modernidad, incluso también en la parte de alta donde están viviendas también donde viven nuestros ciudadanos también hay construcciones de material noble. También es obviamente la esencia de esta operación es fortalecer la presencia de la autoridad en esta zona por eso que muchos vecinos están obviamente asintiendo favorablemente la presencia de las autoridades. Incursionar en inmuebles estamos en estado de emergencia y los servicios de inteligencia de la policía tienen información como es por ejemplo este caso que lo ha anunciado el señor ministro del interior donde es un punto importante entre comillas uno de los más importantes de la venta de drogas a nuestros jóvenes nuestros jóvenes que a veces tienen la curiosidad mal orientada o quizás están en una situación de inestabilidad laboral y tantas cosas entonces tenemos también la recepción de denuncias de nuestros ciudadanos porque están yendo los equipos de acuerdo a los sectores que les corresponde están yendo casa por casa y están recepcionando información muy valiosa y que de una u otra manera a veces sienten el temor de no poder expresarlo porque en su mismo barrio hay personajes que están viviendo ahí que están pululando hay ciudadanos extranjeros que están en forma irregular y que hacen fiestas y que al último terminan en balateras entonces esto se va a continuar este tipo de operaciones de control territorial focalizado vamos a continuar efectivamente realizándolo con el apoyo de todos los organismos los diferentes detenidos en estos momentos van a ser conducidos ya a los diferentes unidades policiales estamos en proceso todavía esta operación tiene para todo el día porque estamos acá desde las 00 horas o sea desde las 12 de la noche porque hay espacios bastante amplios y seguiremos haciéndolo de igual manera en otros sectores complicados conflictivos de nuestra ciudad de Lima metropolitana si tuvieran alguna pregunta encantado señor periodista me veo el señor Marcial Vilena ¿qué tal ministro? ¿qué tal ministro? ministro la última pregunta el consejo municipal de Lima aprobó un proyecto de ley por mayoría donde tipifica como terrorismo urbano a varios delitos extorsión sicariato entre otros de darse en el congreso ustedes aceptarían que este proyecto sea viable que sea declarado como terrorismo urbano a estos hechos antes mencionados y otra pregunta es hemos hecho un sondeo en varios distritos de Lima no solamente los ciudadanos sino también alcaldes se están sumando para que se extienda en los más de 40 distritos el estado de emergencia desde el gobierno ¿han pensado extender este estado de emergencia? sobre el tema del terrorismo urbano igualmente en el sector interior estamos trabajando a nivel de mesas técnicas esperemos los resultados de los especialistas segundo término los estados de emergencia van en función a los informes que hacen los especialistas en este caso la policía nacional del Perú son los que evalúan en función a varios índices que ellos lo tienen muy claro así que otro tema que también tenemos que resaltar hay muchos alcaldes con quien han evaluado no es necesario un punto importante por ejemplo el callado todos los alcaldes del callado no necesitan una zona de emergencia y hay lugares también donde obviamente como Surco San Borja por poner un ejemplo no necesita estado de emergencia entonces son lugares donde realmente si necesitan y un caso en particular San Juan del Uribancho no podemos permitir que en una semana dos granadas de guerra exploten en lugares abiertos y obviamente perjudiquen a muchas personas eso no se puede permitir tenemos que poner el pare y tenemos que ser firmes contundentes para controlar ellos no pueden poner la agenda la agenda la ponemos nosotros en ese sentido tiene que entender todos los ciudadanos y colaborar con la seguridad ciudadana la corresponsabilidad de la inseguridad es de autoridades de la misma sociedad de muchos organismos juntas vecinales la responsabilidad de la sociedad civil del sector privado el tema de la seguridad es de todos todos tenemos que contribuir desde cuando uno estaciona un vehículo y deja una bolsa o un paquete en un lugar visible obviamente los malhechores que pasan seguramente van a romper la luna entonces esa es parte de la responsabilidad de cada ciudadano y lo que si tenemos que profundizar el trabajo es en los lugares altamente violentos que son definidos justamente por trabajos por estudios que se han hecho como estos 120 barrios de a nivel nacional donde hay un programa nacional que se llama Barrio Seguro le estamos agregando un tema muy importante lo que se llama Zona Seguro también trabajando con los alcaldes para evitar que en estos lugares salgan malos ciudadanos tenemos que formar desde desde niños por lo menos hasta los 7 años para que estos estos niños tengan por lo menos y y poder tener buenos hábitos y valores que sean la base fundamental para tener mejores ciudadanos eso es lo que venimos trabajando también paralelamente con los señores alcaldes tenemos el testimonio viviente de una valiente ciudadana de la jurisdicción de Huáscar quien quiere dar sus apreciaciones sobre la situación que vive en este momento en su jurisdicción por favor muy buenos días muchas gracias muchas gracias comandante general muchas gracias ministro disculpenme muchas gracias comandante gracias a todos los generales oficiales que están aquí el día de hoy muchas gracias al general de la dipole S1 que están aquí presentes soy integrante de una junta vecinal de acá de este sector y muy agradecida por la presencia que están teniendo el día de hoy que es muy importante para nosotros todos los vecinos que vivimos en esta zona de Huáscar tan vulnerable por la situación de delincuencia y violencia que hemos estado pasando todos estos tiempos y en los cuales aún así nunca nos hemos visto abandonados ni desamparados por nuestra policía nacional ellos siempre capacitando y organizando a los vecinos para lograr trabajar en conjunto con la policía nacional y hemos visto muchos cambios positivos beneficiosos a favor de nosotros ¿cómo estaríamos? ¿cómo estaríamos? les pregunto siempre a mis vecinos bien es un balance entonces de estas intervenciones en el estado de emergencia en el distrito de San Juan de Lurigancho vamos a volver con más información en cualquier momento algunos apuntes importantes Callao, Surco, Miraflores distritos que según lo que dice el ministro del interior no necesitan un estado de emergencia y que la agenda la ponen ellos que no van a permitir que la delincuencia les imponga el escenario de momento y en evidencia en absoluta desventaja porque la delincuencia ha tomado el control de las calles así es son las 6 y 51 de la mañana pero que otro distrito que está pidiendo que declaren en emergencia es Pachacamac precisamente nos vamos hasta este lugar donde se está llevando a cabo una segunda marcha una movilización nuevamente por las principales calles de este distrito que está solicitando declaren en emergencia su jurisdicción porque no dan más con la inseguridad ciudadana solo hay 4 comisarías en este distrito las cuales según el propio alcalde ha señalado de que hay a lo mucho 100 policías para la gran cantidad de habitantes que tiene este distrito por eso es que ellos están movilizando por segundo día ya en medio de todos estos pedidos de declaratoria de emergencia no solamente a San Martín de Porres San Juan de Luligancho Suyana en Piura sino que también se ha declarado Pachacamac y otros distritos más de Lima por decirlo así porque otros piden incluso que sea declarado en emergencia todo el país ¿no? Vimos en cuarto poder cómo la criminalidad tiene tomado este sector de la ciudad con una mujer baleada incluso como parte de los ataques de Lampa a este distrito que según lo que calculaban sus autoridades tiene un policía por cada mil habitantes es imposible llevar a cabo un control de tal tamaño de población con tan pocas unidades de la policía y esto es parte de un fenómeno que se ve en la ciudad que marca que hay sectores que tienen poca distribución de comisarías y de policías decían ese día que habían solamente comisarías limitadas en Lima Sur habían distritos que incluso compartían que distritos como Villa María del Triunfo San Juan de Miraflores que tienen grandes dimensiones de terreno tienen dos comisarías con parte en una tercera y entonces así es bastante complicado hacer una lucha efectiva contra la delincuencia si sumamos además la falta de tecnología la falta de infraestructura la poca capacidad de adquisición de unidades de vehículos entonces pues así es muy difícil enfrentar al AMPA y la población se cansa pues ya no quieren más delincuencia no quieren seguir padeciendo tener que velar a sus seres queridos cada semana cada día porque el sicariato el robo a mano armada terminan ocasionando escenarios de muerte así que vean la cantidad de personas de peruanos que han salido a las calles a decir basta y a buscar soluciones que les entreguen soluciones para esta problemática allí en Lima Sur así es bueno Pachacamac tiene 250 mil habitantes y entre zonas rurales y urbanas según se puede dar esta información y también la propia autoridad Edil ha señalado que hasta la fecha se han registrado más de 3.420 casos de inseguridad ciudadana dentro del distrito todos ellos han sido denunciados en las comisarías cuyos policías son realmente escasos entre las denuncias hay casos como tráfico de tierras homicidio extorsión delito de secuestro denuncias por violencia física y sicariato estos son los delitos que más ocurren en este distrito ubicado al sur de la ciudad y solo en el año 2022 hubo 9 casos de asesinato por sicariato mientras que en lo que va del año a septiembre van 25 casos de muerte por sicariato amenazas cobro de cupo etcétera sin contar bueno con los heridos y víctimas que ha dejado estos atentados bien era la movilización entonces pidiendo que se declare en estado de emergencia Pachacamac bien y parte del escenario dramático que tenemos en el país lo contamos con esta nota un nuevo crimen ocurrió en su llana durante el estado de emergencia un comerciante fue asesinado mientras que el fin de semana cuatro obreros fueron atacados a balazos el estado de emergencia declarado en su llana no ha sido impedimento para que los crímenes continúen el comerciante Jonathan Garcés Atoche de 32 años fue asesinado de varias puñaladas en el sector conocido como La Selva una de las zonas más convulsionadas en esta localidad los vecinos fueron quienes dieron aviso a la policía La delincuencia no le interesa si hay estado de emergencia o hay estado de emergencia porque siguen continuando con sus crímenes De verdad bueno para que apoye a la policía